Música Apreciables estudiantes de la maestría en Dirección y Gestión Estratégica de Empresas Turísticas y específicamente del curso de Dirección Económica Financiera de Empresas Turísticas Bienvenidos a este curso, el cual estamos próximos a iniciar Esta pequeña grabación es para darle la bienvenida al curso y para darles una idea de lo que vamos a tratar en el mismo El curso está integrado por 10 sesiones, algunas teóricas, otras prácticas y cada sesión tiene un contenido que ustedes lo van a encontrar en el programa del curso Vamos a arrancar inicialmente con lo que es analizar el valor del dinero en el tiempo Eso lo vamos a analizar en la primera sesión Luego a partir de la segunda sesión y compartiéndolo con varias de ellas vamos a determinar cómo es que se integra la parte financiera de un proyecto turístico y vamos a analizar desde cómo se integra la inversión inicial cómo se calculan los flujos de recuperación cómo se calcula el flujo final y amarrado a ese tema también luego vamos a trabajar las diferentes técnicas que existen para evaluar el impacto financiero en los inversionistas de esta empresa y pues vamos a trabajar las técnicas de las más sencillas a las menos sencillas y finalmente vamos a ir entrando a la etapa donde ya podemos ir determinando si el proyecto realmente va a ser viable o no Dentro del contenido del curso también tenemos que analizar las diferentes fuentes de financiamiento que existen actualmente, tanto para el corto, mediano y largo plazo Vamos a analizar fuentes tanto locales como internacionales En su momento vamos a analizar también un componente muy importante de un proyecto de inversión como es calcular el coste de capital Vamos a usar una técnica específica Y en la parte final del curso vamos a analizar algunos indicadores financieros que se pueden utilizar en un proyecto turístico Vamos a retomar el tema de analizar los estados financieros tanto proyectados como históricos de un proyecto turístico Y en la parte final pues vamos a hacer algunos análisis adicionales Así que ese es básicamente el contenido del curso La forma de evaluación ustedes la van a encontrar en el portal del curso Ahí también van a encontrar la biografía A ustedes se les va a proveer por cada unidad de una presentación Se les va a proveer de algunas plantillas, algunos ejercicios resueltos Y las actividades que van a estar a cargo de ustedes Principalmente son tareas, foros, ejercicios cortos y algún posible ensayo Y en su momento pues hacer algún documento bastante formal De lo que implicaría un proyecto de inversión Así que eso es todo Bienvenidos al curso y esperamos que nos vaya bien a todos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!